¡Música! Orgullosos y felices se pusieron los integrantes del grupo Los Bichos de la Cumbia. Ustedes recuerdan que habían dedicado un video al grupo Sin Bandera desde la cárcel de Tacumbú. El grupo internacional les respondió también a través de un video. Debo vencer por extrañar, pero vencer a necesitar de perdón. Saludos y banderas, somos sus seguidores y soñamos ser grandes como ustedes. Y desde el penal de Tacumbú, desde nuestro encierro, nos preparamos con la música para poder reinsertarnos en la sociedad. Y somos los Bichos de la Cumbia. Todos ellos son internos de la penitenciaría de Tacumbú, quienes aprovecharon y enviaron el saludo para el dúo Sin Banderas, que se presentó en nuestro país el pasado domingo, a lo que los artistas internacionales respondieron con estas palabras. ¿Qué tal amigos de los Bichos de la Cumbia? Soy Noel Yagres, somos Sin Bandera y les queremos agradecer muchísimo que canten nuestras canciones y que este regalo tan bonito que nos han hecho, acordado por ustedes, les deseamos lo mejor. La música siempre nos salva y somos uno. Gracias por escuchar chicos, gracias por el cariño. Un beso para ustedes también. Visitamos nuevamente a los Bichos de la Cumbia durante su práctica de esta mañana. Todos se mostraron contentos por haber logrado el eco de Sin Banderas. El hecho en sí de que inminencia en cuanto a la música se refiere, Sin Banderas con la trayectoria que tiene para nosotros es algo muy importante y muy grande y el aliento que nos dieron también de poder seguir adelante. La verdad que es como un sueño realizado, me siento, como se dice en pocas palabras, ya realizado personalmente, más que nada. Y es como el vivir cada día para mí la música. ¿Qué sentís al ver ese video y pensar que vos estás como miembro de este grupo? Y no sé, ya somos como ella ya prácticamente, porque nos mandó saludos nosotros también y ya nos conocen también de otro país encima. Por el tema de Sin Banderas yo me siento orgulloso de un grupo de renombre mundial. Me gustaría algún día alcanzar la fama que ellos tienen y la importancia que siento en este grupo es porque mis compañeros me hacen sentir así. Sin dejar atrás la emoción de estos jóvenes talentosos que por alguna razón y por error de la vida están atravesando esta situación, algunos de ellos enviaron sus palabras a la sociedad. Yo estoy logrando rehabilitarme, ya creo que estoy en un 99,9% y el 1% que me falta es mi carácter, que son secuelas ya de, como dicen vulgarmente, la fisura, la verdad es lo que se sufre por las drogas. Pero se puede a través de la música, puede ser el arte, actuación, cosas que sean sanas. Para todos los jóvenes, la verdad se puede dejar la droga, eso es lo que quiero decirle a todos. El grupo actualmente se encuentra en plena producción y grabación de disco, que según aseguran, lo tendrán en muy poco tiempo y que sin dudas será un éxito rotundo, ya que varios admiran sus trabajos sin mirar el lado negativo que pasaron. ¡Y si te pica, rascate o fumigate! ¡Ahí no más!